Nunca hubiéramos imaginado que en el año 2021 y en medio de una terrible pandemia en las elecciones autonómicas de Madrid íbamos a escuchar un debate sobre democracia sí, democracia no. Pero esta es la pantalla en la que estamos para lo que queda de campaña. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Para eso ha servido el debate de hoy en la SER. Para retratar a la extrema derecha banalizando una amenaza explícita de muerte a un candidato, Pablo Iglesias, y a tres miembros de su familia. Amenaza acompañada de cuatro balas, una por cada uno. Amenazas de muerte que también han recibido, como saben probablemente, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil. Criminalizar a menores desprotegidos. Negar a las 1.085 asesinadas por la violencia de género. Acusar directamente al gobierno de las muertes de la pandemia. Reclamar que se vayan de España sus adversarios políticos. La escalada de los dirigentes de Vox ha llegado hasta el día de hoy, cuando se han permitido frivolizar y dudar de la propia existencia de una amenaza en forma de balas que llegan por carta a tres políticos democráticos. La campaña de Madrid ha quedado rota hoy. Nada volverá a ser igual ni en la campaña ni en la política española si la izquierda mantiene la posición de plantarse ante los ultras. De momento ya no habrá más debates. Se han cancelado los dos que estaban previstos. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se niegan a sentarse con Vox. Y ahora la pelota está en el tejado del PP. Porque solo la unidad de los demócratas ha vencido las amenazas a la convivencia que ha sufrido este país. Su candidata, Díaz Ayuso, debe aclarar si está dispuesta a gobernar o a negociar el apoyo para gobernar de quienes a los madrileños que no les gustan les dicen Lárguense, estamos mejor sin ustedes, sin llegar siquiera al gobierno y ya están echando a los madrileños que no opinan como ellos de su ciudad, de su comunidad y de su casa. Al fascismo se le combaten las urnas, votando. Estar con los amenazados hoy no es una posición política, es un deber moral. Nos jugamos el país en el que queremos vivir y el país en el que vivan nuestros hijos.